Realiza el alcalde Francisco Javier Cabrera Sandoval, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica. Jalpa de Méndez, a 17 de julio del 2017. En el cumplimiento de obras, brindar servicios y beneficios a las familias de Jalpa de Méndez, este lunes el alcalde Francisco Javier Cabrera Sandoval, dio el banderazo de inicio de mejoramiento y ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión en diversos tramos de la ranchería Benito Juárez II. Obra que beneficiará a 2.459 habitantes y cuya meta es colocar 54 postes de concreto, 12 transformadores y 54 lámparas tipo LED. A la llegada del etil Cabrera Sandoval a esta ranchería, fue recibido por Carlos Alberto Gutiérrez Torres, coordinador de la comunidad, quien agradeció a nombre de los habitantes las obras y beneficios sociales que la primera autoridad lleva constantemente a esta comunidad para beneficios de los habitantes. También, el presidente de la Asociación de Productores de Cacao, número 32, Herberto Arellano Ruiz, agradeció al etil por esta importante obra que hoy es una realidad en la comunidad y que le refrendan su apoyo para que siga trabajando y llevando beneficios sociales a los jalpanecos. Cabrera Sandoval, expresó que desde su inicio de administración municipal se comprometió con los habitantes de Jalpa de Méndez y de esta ranchería, llevar a cabo el mejoramiento y ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión en diversos tramos de la ranchería Benito Juárez, segunda sección. Afirmó que dichos trabajos tienen un monto de inversión de 2.550.572 pesos, obra que beneficiará a 2.459 habitantes y cuya meta es colocar 54 postes de concreto, 12 transformadores y 54 lámparas topo LED, reiterándoles que seguirá trabajando en beneficio de las familias y habitantes para que Jalpa de Méndez sea el orgullo de todos.